¿Qué es la obsesión de fumar? Después de comer casi voy a coger el tabaco, cosa que no hay, no tengo. Y bueno, eso, los hábitos en mi cabeza no se van. Continúo teniendo esa rutina que después de comer, después de un café, después de que suene el teléfono, sobre todo son esos hábitos que tenía antes muy marcados y que ahora pienso que va a costar bastante quitarlos de mi cabeza. También me he encontrado con personas que fumaban, se pasa mal, pero hay que pensar que lo vas a conseguir. Es lo que se tiene que intentar, la fuerza de voluntad, el yo puedo, esto no puede ser que pueda conmigo. De hecho, es lo que más me ha hecho pensar que cómo puede ser que algo tan simple pueda dominar a una persona. Los actos, la fuerza de voluntad, sobre todo la voluntad de la persona, a mí me ha impactado porque no creía que estaba tan enganchada. Yo lo que fumaba eran aproximadamente entre 15, más o menos unos 15 cigarrillos al día, bueno, a veces pocos, a veces menos, a veces nueve, en función, incluso a veces pues un paquete entero en función de lo que yo hiciera y de los hábitos que tenía. A lo mejor unos días que estaba más nerviosa fumaba más, otros días que estaba menos nerviosa fumaba menos, pero bueno, que un día entero sin fumar no pasaba, salvo en los embarazos, que sí que lo he reducido muchísimo. En los embarazos fumaba unos 4 o 5 al día e incluso habían días que ni fumaba nada, sobre todo en el primero que fue un poco complicado. Y bueno, y salvo todo esto, pues nada, es cuestión de intentar seguir el día a día, que pasen los días, que pasen esas ganas, esas ansias y que convenzamos a nuestra mente de que ya está, de que lo hemos dejado. Y bueno, y poco más, es simplemente esto, ir metiendo dinero en la hucha, ver cómo se va llenando, ver todo lo que nos vamos ahorrando. Y nada, y muy orgullosa de poder decir no fumo, por ahora, a ver si espero conseguirlo. Y bueno, pienso que llevar ya 3 días es importante para los que hemos sido fumadores, son 3 días enteritos, sin ni una sola calada. Y bueno, es saber que cada día cuenta y seguir así, simplemente. Bueno, pues nada, gracias por seguirme y espero que sigáis tan animados como yo. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!